Estamos aquí en la 49 del West, que es la 103 del North West, en Jallalía. Sábado 24, 20. Hoy es 20, ¿no? Sí. De abril del 20, 24. 20 del 20, 24. 12 y 45 del mediodía, 87 grados la temperatura. Ahora es que está bueno estar en la playa. Tenemos una buena que esa la gente se atraviesa ahí y no deja pasar. Sí. El peor es el que entra atrás, que se abre para allá. Como ese que va ahí. El come-come. Come siempre. Sal. La voz me ha echado. 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 Gracias.